es que no, nosotros no somos delincuentes hermano, es que nosotros no tenemos que pagarle a nadie nosotros no somos delincuentes, nosotros fuimos a hacer un negocio serio, a Sabana, papá que se salió de los controles y estamos poniendo los controles no le estamos vendiendo solo a nadie si usted quiere yo le digo a usted hermano yo mientras a usted yo no te la me dieron en la mano cuando yo voy con ustedes ustedes se van a dar cuenta y ya, si yo soy delincuente o no quien soy yo es que no, cuando tú ves con nosotros cuando tú ves con nosotros lo único que puede pasar entre nosotros es buscar una solución contigo y la solución se está buscando entonces tú te estás poniendo del lado en el escenario de la brutalidad, yo sé que tú tienes tu razón y tienes tus y tienes tus compromisos pero es que tú no sabes ni con quién te estás tratando lo menos que tú no sabes es con quién te estás tratando yo te mando una foto mía te dije quién yo soy te enseñé quién yo soy yo estoy decidido a lo que el otro diga yo te mando una foto mía no, es que los hombres eso no los hombres los hombres inteligentes se ponen de acuerdo derramar sangre desatar el coraje óyeme te voy a decir una cosa tú no tienes más coraje que yo te lo puedo demostrar tú no lo tienes lo que pasa es te voy a decir lo que pasa es y te lo no, no, no viejo no, no es que eso no eso no se maneja así tampoco y quién va a ser tonto para mandarte la ubicación eso no se maneja así entonces lo que te estoy llamando a ti es a la paz a la armonía y a resolver pacíficamente es que no nosotros no somos delincuentes hermano nosotros es que nosotros no tenemos que pagarle a nadie nosotros no somos delincuentes nosotros fuimos